La gracia y la paz Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios que nos dice que Jesucristo vuelva al Padre pero nos promete otro paráclito es decir el Espíritu Santo quiere decir hermano que si hay otro paráclito es que hubo un primer paráclito este es Jesucristo Jesucristo que vino también enviado por el Padre a este mundo para que para salvarnos para darnos vida para dar su vida por nosotros para redimirnos para resucitarnos pero este Jesucristo Acaba su misión en este mundo y está volviendo al Padre y la palabra nos dice aquí que él enviará otro paráclito es un Espíritu de la verdad Espíritu que viene del Padre Espíritu que viene de Jesucristo y este Espíritu dice que nos mostrará todo lo que hizo Jesucristo en este mundo y mucho más porque viene de ambos es la Santísima Trinidad presente aquí en esta lectura Padre Hijo y Espíritu Santo Recordemos hermanos que nuestros padres de la iglesia nos dicen que Dios Papá es el amante es aquel que ama pero sin medida Jesucristo es el amado lo escuchamos en muchos pasajes bíblicos como yo les amado y el Espíritu Santo es el amor entonces mis amados hermanos que Jesucristo el que vino aquí y nos mostró al Padre con un verdadero amor y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté con nosotros nos ayuda a comprender esta palabra de Dios que debemos vivir en el amor y para eso está el Espíritu Santo el paráclito que nos ayuda a caminar en este camino hacia la Patria Eterna hacia el Padre que nos espera allá donde hay muchas mansiones Dios los bendiga a todos ustedes Gracias por ver el video